Ey, ey, ese pinche to hacer guan carnal, el crash locote de la venenos, acepta locos Seguimos matando la liga, eso es normal, seguimos dando de que hablar, a veces pienso si hago bien o mal Pero con hecho los voy a callar, y yo se porque, yo se porque, el camino es dificil Pero muchos la creen, pero muchos la creen, y la ven bien fácil, y no saben ni que, no saben ni que Pero andan de bocas sueltas, mejor abranse, mejor abranse y que, y que nos suelten la otra reta El que busca encuentra y nos van a encontrar, yo se que no la van a topar, y adentro se van a cagar Ey, mi gente no, no, no es de fiar, no, no No es de fiar patrino, tengo a puro loco compadre como vecino, sigo por la calle cabrón sin perder el tino Por aquí la gente no es de fiar, ya se la saben, si buscan van a encontrar No corra porque tropieza, les dije yo les tenía una sorpresa Ahora su santo le reza, pues ya se convierte en nuestra presa, colaborando con toser one Desde venenos a ciudad hasta carnal, esto se va a poner mal, ni muy ni acá, pero la sigo fletando No me paro el rabo, buena música sigo sacando, al fin y al cabo todo lo hago por mi gente Y si tienes un pedo las cosas se dicen de frente Atente men, si tu por ahí de mi hablaste, buscaste y encontraste y ahora no quieres toparte Fue fácil abrir el pico, como es que te lo explico, esos culones de un gas over yo los trinco Vámonos recio menso, aquí el pedo está denso, mejor vayas a Brento que el ambiente se puso intenso Primero me tiras y luego me aclamas, aquí el pedo se le ala la verga a los dos caras El que busca encuentra y nos van a encontrar, yo sé que no la van a topar Y adentro se van a cagar, mi gente no, no, no es de fiar No es de fiar padrino, tengo a puro loco compadre como vecino Sigo por la calle cabrón sin perder el tino Por aquí la gente no es de fiar, ya se la saben, si buscan van a encontrar El que busca encuentra perro, ando con puro güey de huevos Ando con puro calado, yo no ando con nuevo checa tío Parece que nos gusta andar en líos, yo no me atengo otros huevos, para eso cargo los míos El que busca encuentra y aquí no ocupas buscarle tanto, dicen que me tumban y si lo hacen me levanto Ya vieron que yo si aguanto el peso, no soy como el resto, yo también me prendí gacho y no lo puse de pretexto Se trata de ser honesto y de mantenerse en la línea, pregúntale a los venenos topando juntos en riñas Quieren hablar de respeto, nomás enseñando cash, que nos cuenten de la calle Tú diles que tranza crash, yo nunca hablo de más, lo que escuchas es lo cago Y a pesar de lo que digan, ya saben que no me cago, pásame otro pinche trago Ya saben cual es mi vicio, caigan a la priva, caiganle a los edificios El que busca encuentra y nos van a encontrar, yo sé que no la van a topar Y adentro se van a cagar, ey, mi gente no, no, no es de fiar, no, no No es de fiar padrino, tengo a puro loco compadre como vecino Sigo por la calle cabrón sin perder el tino, por aquí la gente no es de fiar Ya se la saben si buscan van a encontrar, yo sé que no la van a topar Y adentro se van a cagar, ey, mi gente no, no, no es de fiar, no, no No es de fiar padrino, tengo a puro loco compadre como vecino Sigo por la calle cabrón sin perder el tino, por aquí la gente no es de fiar Ya se la saben si nunca van a encontrar Gracias